Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, la tengo y hago con ella lo que quiera, sí! Hoy voy a estar abriendo mi primera caja de Jeffree Star. Nunca he recibido ningún producto, no tengo nada de él, así que vamos a estar abriendo esta y ver que me trajo ahora mismito. Hola amigos y micas de mi cajita pr.com Bueno gente, buenos días, hoy es lunes 19 de julio de 2021 y estoy recibiendo mi primer, mi primera caja Jeffree Star. Como les dije, no tengo ningún producto, nunca he visto ni siquiera un producto en persona, etcétera, etcétera. Muchas personas pues no apoyan a Jeffree por sus controversias, etcétera. A mí me gusta él, a mí me gusta, me gusta su personalidad, hay que entender que hay gente de distintos tipos, caracteres y personalidades. Así que independientemente, él como persona, lo que sea, whatever, aquí tenemos sus productos. Así que vamos a evaluarlo en cuestión de la cajita que trae, si vale la pena, etcétera. Él saca unas mystery boxes cada cierto tiempo. Yo creo que es como cada... Sí, sonan. Por temporada. Esta es la de verano. Cada tirada tiene distintos tamaños. Esta viene siendo la más grande sin ropa. Luego de esta va otra que es más cara, que incluye ropa. A mí la ropa no me interesa, así que pedí esta que es la... Por aquí lo dice, la D-Logs. Esta es la D-Logs. Costó 100 dólares. Y una cantidad de shipping que no recuerdo, pero 12 pesos. Ahora siempre la no me acuerdo cuánto fue de shipping. Así que sin más ni menos. Mira, vengo del gimnasio. Ni me cambié. Lo único que hice fue que me peiné ahí un poquito. Y ni me cambié porque salí del gimnasio. Y fui al correo inmediatamente. Y aquí estamos. Tengo la personalidad. La tengo. La tengo. La tengo pegada. La tengo. Ok. Así se ve. Ah, ok. Uy, que muchas cositas. Eso sí, te tengo que decir que la primera impresión al cogerla, al agarrarla en el correo, fue que no pesa. Casi no pesa. Estos eran un par de productitos. Los doy, que muchos. Los voy a sacar. Para sacar la caja de un lado porque me coge mucho espacio. Ok, yo creo que aquí debajo tengo más cosas. Pero vamos entonces a ver estas primeras que estoy recibiendo. Y las voy a asoachar y todo. Aquí tengo unas soñitas para limpiarme en caso de... Mira que es chévere. Las voy a poner todas. Uy. Acomodaditas así para mirar. Ay, que muchas cosas. Bueno, hasta ahora tengo... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete productos. Y vamos a empezar con este que lo tengo en la mano. Es un Tinted Lip Balm. Ay, quiero verlo todo. Oh, a soft, innocent touch of color. Ay, María me lo imagino ahí en sus palabras. A soft, innocent touch of color. Hydrating, silky, necessary. Bring your lips back to life. El color es blood stain. Te lo voy a enseñar. ¿Y qué más dice? Ok, nada más. Así es el empaque. Oye, qué lindo. Se ve bello. Este es el bullet. Los bullets, que él le llama. Este es el color. Blood stain. Y lo que te leí está aquí al ladito. Vamos para allá. Y lo voy a intentar. Y veo que tengo, yo creo que dos más para labios. Ay, no. Tengo tres más. Ay, qué lindo. Me encanta todo. Mira, esta es la bullet. Ok, tengo que decirlo. Y es verdad lo que él dice en los videos. Porque yo veo todos los videos. Es pesado. Esto se siente un empaque súper bueno. Es como un aluminio. Oye, qué chévere. Porque es. Es como una balita. Pero a la misma vez. Es como. Yo creo. Que es como asemejando. Asemejando. Un lipstick. Porque ves. Es como si tuviese el lipstick sacado para arriba. Entonces vamos a ver cómo es. Ah, ok. Esta es la tapa. Y aquí está. Uh. Ah, pero dice lip stain. Pero es como lipstick. En. En. La forma. La forma. De un lipstick. Así que vamos a ver. Mano, no me veo ni como me. No me gusta ni como me veo. En verdad me veo súper. Me veo fea y todo hoy en el video. Pero no me importa. Mmm. Pero eso sí. No me gusta como sabe. Sabe a. Químico. Sabe a plástico. A plástico. A plástico. Y no huele a nada bueno. Huele a químico. Y sí. Sé lo que están pensando. Que si esto es un stain. Lo debía haber probado al final. Ay. Ay. Ya le partí la punta. Qué anormal. Lo debía haber probado al final. Porque ahora me mancha. Pero está bien porque entonces así probamos. Qué tal mancha. No estoy muy contenta con él porque no me gusta. Sabe malísimo. Sabe malísimo. Vamos a ver qué tal. Y tal como dice. Es como un transparentón. Como transparentón. Sheer. Vamos para el próximo de labios. Este. Oh. Este dice. Shake well before use. Venus. Fly trap. Oh. Oh. Parece que es en este color. Y es que. Ah. Lo velor. Liquid lipsticks. Ok. No tiene nada más alrededor. Bueno. Dice. Long last steam. Extreme beauty. Matte finish. Cruelty free. Vegan. Shake for a fight. Shake for five seconds. Apply. Apply to bare lips. And let dry for sixty seconds. Smile. Ready for your close up. Ay. Me encanta. Bueno. Entonces. Lo voy a abrir. Pero no me lo voy a poner. Hasta que abra. Ah. Bueno. Aunque se puede saber lo que es. Porque lo dice. Es the gloss. Y yo creo que ese fue. El gloss. Que le hizo con Sean Dawson. Que tampoco es santo de mi predilección. Ese sí que no es santo de mi predilección. Es que es tan sanganete. Tan llorón. Mira. Obviamente. Este es un color. Súper raro. Ahora mismo. Desde la pandemia. Creo que bien poca gente. Estamos usando lipstick. Así que esto tal vez. Lo use menos todavía. Pero. Bueno. Déjame ver como es. Pero. ¿Y por qué? Siempre dice que tienen olores. Como a creme brulee. Y todas esas cosas. Este huele a plástico. Igual. Es con este dofford. Applicator. Déjame socharlo aquí. Uh. Debe quedar igualito los labios. Pero. Quiero ver. The gloss. Ta-ka-ta-ta. Me siento tan brutal recibiendo cosas de Jeffree's. De Jeffree's. De Jeffree's. De Jeffree's. De Jeffree's. De Jeffree's Stain. Ok. Dos finishes. Glitter fantasy. An extreme shine. Juicy. Delicious. Iconic. On its own. Or over. Any lipstick. Stick. Así que lo vamos a usar primero sin nada. Y después lo vamos a usar encima del verde. Eso es lo que vamos a hacer. Y el color es. Beaded glass. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Nada más. Y aquí estoy viendo. Los demás son como unas sombritas. Tengo tres sombras. Y un lip scrub. Puedo asumir. Wow. Qué bello. Mucho más bonito de lo que pensé. El empaque. Está muy, muy, muy bonito. Por favor. Huele a creme brulee. Caramba. No. Tampoco. Uh. Wow. Wow. Qué bonito. Fíjate. Lo voy a usar. Este sí es el que voy a usar de los tres. Se siente pesado. Se siente. Gordito. Pesado. No es la mejor sensación. Se siente. Barado. Qué manía. Oye. Qué chavienda. Qué desilusión. Bueno. Vamos a ver. Ok. Aquí tengo. Veilor. Veilor lip scrub. Use this delicious sugar sugar scrub to prepare your lips before applying your liquid lipstick. Take a scoop out and rub your lips in circular motions. Lick away or wipe off with a tissue. Sí. Estos son de azúcar y se pueden comer. De hecho aquí lo dice. Extremely yummy. Edible vegan. Y es de pink grapefruit. De granada. Odio la granada. No. La granada no es. Es la toronja. La que. Ah. Pues esto es. Es toronja. Exacto. A mí me gusta la toronja. A mí me gusta las frutas. Pero la toronja. Dios mío. Yo he sido como tan criticona. Ahí está la gatita nueva. Entonces. Lo hice todo al revés. Este debía haber sido el primero. Ay. Qué bonito. Qué bello. Mira el empaque. Entonces. Vamos a ver. Ah. Guau. Qué montón. Está tepe a tepe. Hasta arriba. Tiene el producto. Es bastante duro. Es como una bola de azúcar. Mmm. No. María. Es pura azúcar. Está bueno. Excelente. Ahora. La María. Siempre quise probar un scrub. De Jeffree Star. Ahora lo vamos a hacer en orden. Me voy a poner. El verde. Y encima el gloss. Ay Dios. Qué mucho. Azúcar tiene. Te desviro mi gata nueva. La he puesto en todos lados. Bueno. Déjame pintarme aquí. Uh. Este se parece a Grape Yard Girl. Antes yo veía mucho a esa muchacha. Pero ya no la veo. Estoy suscrita. Pero a veces veo. Pero no. Antes veía más. Mmm. Ave María. Eso sí. Qué suave. Mmm. Qué rico. Ave María. Esta fórmula está buenísima. Me gustó. Guau. No se siente. Para nada. Bueno. Vamos a dejarme los labios así. Y vamos con el próximo. Tengo tres similares. Bueno. Idénticos. Este se llama Flourishing. Es una sombra. Por al lado. Y deja ver si dice algo. No. No dice nada. Guau. Ahora se ve mucho más. Ya uno. Le voy a dar todavía un minutito. Ay. Chica. No. Vente. Le voy a dar un minutito más. Para ponerme el gloss. Y ver. Guau. Qué bonito. Mira qué lindo. Guau. Está bello ese color. Precioso. No los voy a probar hasta que saque los tres. Ese es Flourishing. Este es. Es como un metálico. Eye Stray. Ay. Qué bello. Se ve precioso. Y este se llama Extraction. Y este dice un Press Pigment. Los demás decían Eyeshadow. Así que vamos a ver. Yo creo que este es como violeta. Es que en esta estrellita casi no se puede ver bien el color. Sí. Como un. Como un. Mira a ver. Ese. Ese mismo color. Un maroon violeta. Tú sabes qué. Los vamos a sachar. Y esta es mi primera experiencia con las sombras de Jeffree Star. Vamos a ver cómo es. Con un. Press. ¿Cómo? Press Pigment. Y después con las sombras. Uuuh. Con los pants. Ay. Qué suave. Guau. Con nada más hacerle así un chispito. Mira. La estrella ni se lastimó. Bueno. Pues vamos a ver con este chispito. Qué tal. Oh. Guau. Mano. De verdad. Mira. Y lo cogió casi todo. Guau. Qué montón pintó. Déjame. Guardarlos rapidito. Que no se me vaya a caer. Entonces. Vamos a ver este azul. Uy. Que fue el segundo. Guau. Este se ve brutal. Este se ve brutal. Ay. Dios mío. Qué difícil. Ahí. Y el otro está bello también. Guau. Guau. Qué bello. Ok. Guau. Mira eso. Mira eso. Qué precioso. Eso fue una pasadita nada más. Un chispitito. Guau. Bello. Bello. Qué lindo. Ay. Dios mío. Estaba loca por probarlo. Qué mamona. Pero de verdad que es que yo siempre tuve la sospecha. Que por lo menos la sombra. Y todos los productos. Pero en realidad esto un poquito desolucionado. Es por el olor. Es que es de aquello. Pero las sombras hasta ahora. Guau. Chacho. Mira eso. Brutal. 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 Hermoso. No, 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 no. Y yo me sospecho. En realidad yo sé. Yo sé que llegó. Una paleta. Creo que es la paleta nueva de Jeffree Star. Lo sé porque mi amiguita Lisa le llegó la misma caja. Y fue la que me dijo. Arranca y compra la caja de Jeffree. Que ya salió la de Summer Box. Y ella la compró también. Y cuando me envió las fotos. Vi que había una paleta. No, le dije. No me la enseñes. Así que no he visto los colores. Y es una paleta nueva de Jeffree Star. Que no la he visto en ningún lado todavía. Recibí el email de que iba a salir. Mira lo que me llegó. La cartera de Shawn 2 en el rey a mí. Pero nada. Me llegó eso. Que es un producto grande. Eso lo puedo hasta vender o regalar. Lisa, no me la enviaron. No me enviaron la... Bueno, a menos que sea esto. Y sea chiquita puede ser. ¿Qué es esto? Ah, yo creo que aquí es para poner la sombra. Qué desilusión. Bueno, todavía tenemos un poquito de esperanza. Yo espero... Caramba. Yo espero que sea esto. Por favor, que sea esto. Esa misma es... Es pequeña. Yo quería que era como las de... Las Job Breakers. Que son bastante grandes. Se llama Star Ranch. Wow. Esto tiene un... Textura... No sé cómo explicarlo. Como pelú. No es pelú. Es como... Como madera. Qué sé yo. Pero la caja tiene su... Acá lo que dice son los ingredientes mega pequeñitos. No los puedo ver. Válgate. Eso lo pusieron para cumplir con la ley. Pero eso no se ve en nada. Tengo la personalidad. Tengo la personalidad. La tengo. ¿Vieron el video completo? Yo no lo he visto completo porque duró 16 minutos. Ese es el de Chiqui Bom Bom. Pero en una parte ella dice... Déjame regalarme esta teta. Eso fue al principio. Como a los cuatro... Como a los tres minutos por ahí. Déjame regalarme esta teta. Mira. Mira. ¿Verdad? Saco el Instagram que tenía el rancho a la misma vez que tiró la paleta. Mira. Perfecto. Es más. Ustedes lo van a ver primero que yo. Una, dos, tres. Uuuh. Uuuh. Me mata la intriga. Yo creo que esto es para poner las pants sueltos. Pero imagínate. No. No me atrevo. No sé cómo abrirlo porque... Ah. Déjame ver. Hoy amanecí. Rica. Sabrosa. Deliciosa. Porque puedo. Sí. Ay. Dios mío. Esa canción está tan chévere. Mira. Con nada más que tú te pasas en tu mente diciendo. Ay. ¿Cuál era la parte que... Tengo la personalidad. Nada más eso. A ti te da... Por lo menos a mí. Me da un empuje. Y yo me levanto el día ahí sintiéndome que tengo a la personalidad. Y que voy a... Sí. Pues eso tiene que ser. Pero no... No. Esto se ve bien chibi. Se ve. Bien chibi. Y es por el papel este rosa. Déjame ver. Tengo la personalidad. La tengo. La tengo. ¡Wow! Tengo mi primer pan. Sea palette. Ustedes saben que eso se llama un sea palette. Yo no lo sabía pero lo supe. Lo aprendí. Un sea palette es de cierta compañía. Yo creo que es de esa misma compañía. Sea palette. Que es un espacio magnético. Donde tú puedes sacar los pans o distintos pans de sombras. Y se pega. Y los tienes ahí. Y haces tu propia. ¡Uy! Ya tengo tres. Bueno. Vamos para el mambo. Ahora vamos a swatchar. Ah bueno. Antes de eso. Me voy a poner el gloss. Tengo la personalidad. La tengo. Así yo llevo todo el día. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Todos los días. Llevo como tres días. ¿Qué queremos? Bueno. Se ve como más pasable. ¿Verdad? Me gusta. Voy para Mr. Special. A una entrevista de trabajo. Por si acaso están viendo este video. En una fecha futura. Y no saben el chiste. Es que Mr. Special. Que es un supermercado en Puerto Rico. Sacó un anuncio. Un aviso. En las redes sociales. Que para tener entrevistas de trabajo con ellos. No podías tener tatuajes visibles. Ni nada que dañara la pulcritud. Y el profesionalismo. ¿Verdad? De tu imagen. Y ahora está todo el mundo. Relajando con eso. Ok. Bueno. Empecemos. Ay cabrón. Ven acá. Ven aquí. Ven aquí mamita. Ven aquí. Ven aquí. Nena. Ave María. Tengo la personalidad. Tengo la personalidad. Ven aquí. Ella se llama Ainoa. Es bebecita. Como puedes ver. Jack le dio un cantazo ahí. Y la jaspó. La vecinita me la regaló. Me dijo que por favor la rescataran. Mira. Ay ella está haciendo. Que linda mamita. Pero te vas a bajar. Era para que te vieron. ¿Se acuerdan de Pixi? Mi otra blanquita que se murió. Bueno. Vamos. Que para tarde es luego. Para luego es tarde. Ok. Ay. Qué lindo. Ese marrón. Miren. Es bien. Neutral. Neutral. Clarito. Qué bello ese marrón. Bello, bello. Y se llama Jack Farm. Como les dije. Ahora este es ojos de búho. Esta segunda de aquí. Ay qué bello. Ella está corriendo. Ella está corriendo como una loca. ¡Wow! Mira pa' eso. ¡Qué bello! Open range. Este marrón. Nena. Oye. ¿Tú sabes qué? Yo compré una. Déjame ver dónde la puse. Compré una lucecita. Un trípode con lucecita. Lucecita Benite. Tengo la personalidad. Ah. Exacto. Eso era lo que quería. Porque está como oscuro. Yo no sé por qué está como oscuro aquí hoy. Es más. Me voy a poner la luz. Para ver. Más iluminada. Más iluminada. Uuuh. Ok. Vamos con open range. Este de aquí. No. Espérate. ¿Cómo puedo hacer? Es a contraluz. No. Pichea. Esto nada más lo vamos a usar. Para esto. Ok. Vamos a ver. Hermoso. Es cobrizo. Fíjate. Este es mate. El primero es mate. Y este es. Es como cobrizo. No cobrizo. Sino así como cobrizo. Ok. Next. Uuuh. Este está bello. Es un azul. Este azul. Uuuh. Uuuh. Mira. Eso. Dios mío. Yo tengo que aprender a maquillarme. Para usar esta paleta. Está hermosa. 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 Ok. Wyoming. Ahora vamos con Wyoming. Es este chocolate oscuro mate. Tengo la personalidad. Guau. No mano. De verdad que. Voy a decir lo mismo. Lo mismo en todos. Uuuh. Qué lindo ese verde. Se llama Star Creek. Creek. Es un arroyo. Este verde. Qué hermoso. No. Tengo la personalidad. No mano. Este verde está bello. Todo. Todo está bello. Mira eso. Mira. 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 Mira cómo. Cómo brilla. Me quedan tres. Déjame ver. Ah. Pero voy a hacer acá. Fíjate. No hay. Me caben. Mira. Este azul. No es el mismo. De los que recibí. No tengo ninguno repetido. Se llama. Old Jeff. O. Como de Jeffrey. ¿Ese que será Jeff? Old Jeff. De Jeffrey Star. Tengo la personalidad. Fíjate. Pero este. No sé si fue que cogí poquito. Pero ves. No pinto mucho. Pero está precioso. Lo voy a coger un poquito más. Mira qué hermoso. Ay Dios mío. Yo me quiero hacer un tatuaje. De. Así mismo. De Swash. Mira. Me voy a pintar los dos. No. No. Los quiero pintar todos aquí. Vieron a Tati que regresó. Ella se pinta aquí. A mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ok. Uh. Este es súper flat. Esa es la palabra. Es. No es ni mate. Es flat. Gran. Prismatic. Fíjate. Este está bello. Pero es como un azul bastante. Eh. Común. Bueno. Como que es súper común. Entiendes. Pero eso lo puedo tener por ahí repetido. En alguna otra paleta de otras personas. Y finalmente tenemos Winter Wind. Vientos de verano. Este. Uh. Ese. Ese. Ese azul está hermoso. Tengo la personalidad. Uh. Espérate. Bueno. Aquí se va a ver. ¿Dónde? Aquí. Ah. Qué. Bello. Qué bello. Mira. Mira. La paleta completa. Awesome. Bello. 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 Ah. Espérate. Y falta la bolsita. Vamos a verla. Ay. Qué contenta. Vamos a ver. Tengo miedo de decir. De dar el veredicto. Ah. Ya manché esto aquí. Espérate. Espérate. Vamos a mirarla antes de. Ave María. Qué nice. Eh. Se nota que está muy bien hecho. Eso sí. Material. Duro. Esto. Mira qué bello. Bueno. No es bello. El cerdo ese. Whatever. Sabes que. A mí no me gustó que Dawson. ¿Cómo se llama? Que Shane Dawson. Escogiera un cerdo. Porque él tiene la autoestima tan baja. Que para mí. El de haber escogido el cerdo. Tal vez. Subconscientemente. Es una reflexión. De cómo él se siente. Cómo él se ve. Y no. No me gusta. De verdad que no. Lo que sí. Como técnica. De mercadeo. Cuando esta gente. Sacó el documental ese. De varias partes. Ustedes lo vieron. Que fueron como cuatro o cinco partes. Por ahí. Tal vez hasta no me acuerdo. Yo los vi todos. Eso fue. Una técnica. Ya ustedes saben. Que ellos rompieron. Récord de venta. Bueno. Una cosa. Es. Despampanante. Y pues. Aquí pues nada. Nada. Es. Mucho papel. Lógicamente. Está bastante grande. Nítida. Ok. Yo puedo asumir. Que tal vez. Tal vez. Seguramente. Si sumamos. El valor de cada producto individual. Pues. Debe dar. A más de cien. Pero. Yo no hubiera comprado. Ninguno de estos productos. Así que prácticamente. Pagué. Cien dólares. Por una paleta. Las sombritas. Están gufías. También. El scrub. Que bueno. Que me lo regalaron. Lo voy a usar. Tú me entiendes. ¿Verdad? La experiencia. Me encantó. Puedo decir. Que ya probé. Los productos. Jeffree Star. Está nítida. Volveré a comprar. Una de cien pesitos. Porque si tengo los chavitos. Y yo estoy trabajando. Puedo. Puedo comprármela. Recomendación. Bien. Personal. Ya tú ves. Más o menos. Si ves. Otros unboxing. Él sí envía colores. Obviamente. Que están. No se venden. Tanto. Porque muchas veces. Estas cajitas. Misteriosas. Son para salir. De. De inventario. Aguantado. Pero. En otras tenemos. Buenísimos inventarios. Como fue. ¿Verdad? La paleta. Así que yo. Contenta de la vida. Con mucho gusto. Pague los chavitos. Y ese ha sido. Mi veredicto. Muchísimas gracias. Por estar conmigo hoy. Aquí. Tienen el resumen. Y. Nos vemos entonces. Prontito. Bye. Chau. ¡Suscríbete!